Y hoy, pues tenemos a tres de los protagonistas, a dos jugadores, Iker e Ignacio, y al vicepresidente, el hombre de la pasta, Don Raúl, bienvenidos a todos. Hola, bienvenido, buenas tardes. Bueno, siempre decimos lo de buenas tardes, pero un poquito y buenas tardes, ya es de noche, porque nosotros grabamos el programa y lo decimos para que lo podáis ver tranquilos por la noche. No es tu caso que trabajas, ¿no? Sí, exactamente. No hubieras podido venir. Exacto. Bueno, vice, doble alegría, ¿no? Lo que se han dado aquí los chavales y la federación. Muy, muy, muy contento. La verdad es que no lo esperábamos. Al principio de liga sí que teníamos bastante confianza y hayamos trabajado para ello, pero bueno, al final ha sido un fin de temporada bastante, bastante, más que agradable, satisfactorio. Bueno, tanto que os habéis clasificado por un gol. Sí. Por un gol, fíjate lo que ha sido toda la temporada y jugarse la fase de ascenso por un gol. Sí, la verdad que sí. La verdad que hemos quedado empatados a puntos. Lo que pasa es que, bueno, lamentablemente allí sufrimos una derrota en Nava y eso es lo que nos ha dado la segunda plaza. Pero bueno, al final haces una valoración general y estás contento, ¿no? Porque al final el que queda primero no ha sido mejor que tú porque al final hemos igualado fuerzas. Así que en ese sentido, bueno, bien. La verdad ha sido balomano en la más pura esencia. Resultados de uno o dos goles de diferencia, todo más. Muchos empates. Bueno, el Nava creo que se ha hartado a empates. Así es el balomano actual, ¿eh? Contentos en el sentido que hemos tenido mañana a Nava siempre con bastante buena influencia de público. De eso hablamos en un instante. Bueno, si hay un puesto, dicen que los porteros están locos. Pues si los porteros están locos, los porteros de balomano, pues están como una cabra. Para que no vamos a caer. Iker, lo digo porque yo fui portero de balomano, entre otras cosas. Iker, ¿tú eres de ese grupo? Yo me considero normal. Luego ya lo que diga el resto de compañeros no lo sé. Sí. Ya bueno, tienes como yo los dedos de las manos cada uno, uno mirando a Córdoba y otro para Sevilla, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Pero bueno, que son gajes del oficio que al fin y al cabo pues hay que afrontarlos, la verdad. Ayer solo 22 golitos te metió la selección de Zamora, ¿no? Bueno, solamente, solamente no, hombre. Fueron unos cuantos más, pero sí, que al fin y al cabo había que ayudar al equipo, había que darlo todo de alguna forma u otra. Y ese fue el resultado. Y luego, pues bueno, que al fin y al cabo, pues lo que tú has dicho antes, que ganamos, vamos, de un gol y quieras que no, te alegras el doble. Te alegras el doble. Bueno, habéis llegado a tres equipos, lo que son las cosas. Zamora venía aquí como líder y se queda fuera de la fase de ascenso. Ya. Lo que son las cosas, ¿no? Bueno, oye, ha sido una liga muy, muy competida desde el primer momento. Hemos tenido los tres equipos que hemos estado arriba. Antibajos, ¿verdad? Claro, antibajos. Había momentos que estábamos arriba, otros abajo. Luego, o sea, oye, bachers, que tiene la temporada, pero sí, nos ha costado y al fin y al cabo el objetivo está cumplido de momento. Tuviste un principio de año que era para decir, oye, que ya ha empezado el año, ¿eh? A ver si despertáis, ¿no? Sí, 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 sí. La verdad es que empezamos horroroso. Este año hemos empezado… No, hemos empezado creo que los primeros nueve partidos con victorias. Te digo el año, no la temporada. Ah, vale, sí. Te digo el año. Llevas tu razón, tienes razón. Con las campanadas nos despertaron. Sí, derrota en Zamora y derrota en Aula, en Jambal, sí. Eso fue, bueno, eso ha sido un poco duro. Fue difícil para el equipo, pero yo creo que al fin y al cabo hemos sabido despertar. Porque, bueno, igual sí que es verdad que fuimos un poco más dormidos de la cuenta esos partidos y demás. Y sufrimos, bueno, sufrimos, perdimos y luego ya fue toda una dinámica positiva. Bueno, y tenemos el caso de Ignacio que juega de pivote y dice alguno… ¿Y qué es eso de pivote? Pues el que se pega con todo, ¿no? El que recibe. El que recibe y hay que abre huecos a los demás, ¿no? Sí, sí, bastante. De hecho, yo mis camisetas, como las que tenemos aquí, no las puedo traer, que están rotas no lo siguiente. No las pagas tú, las paga el club. Ya, ya. Solo falta que te haga pagarla, ¿no? Estaba a un partido de jubilar a la mía ya. ¿Das más o te dan más? Pues este partido último he recibido bastante, unos cuantos codazos. De hecho, tengo aún heridas en la mano. ¿Eso es del partido? Ah, bueno, sí, moratones siempre tengo en la mano, pero bueno, y un arañazo, pero depende del partido. Por lo general, sí que recibo más de lo que doy. Bueno, el de portero es el puesto más sacrificado. Sí, bastante. Y más ingrato. Sí, 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 bastante, bastante. Me recibes y si fallas, que te llegan pocas, es como en el extremo, tienes bastante responsabilidad. Bueno, decías ayer, el sábado, que fue el sábado por la noche, conseguisteis la victoria a la segunda plaza. A la espera de lo que ocurrió con el Nava. Vosotros teníais esperanzas de que el Nava empatase. Durante el partido hubo momentos que Aranda iba ganando. Ahí estuvo, para quedar primeros, pero bueno, teníais la esperanza de que el segundo fuese repescado para la fase de ascenso. Y hoy, al mediodía, os han dado la noticia. Tremendo, ¿no? Correcto, sí. Muy contentos estamos, sí. Estabais ya con la copla de que sí, yo creo. Bueno, ahí estamos viendo uno de los partidos de esta temporada. ¿Este dónde es? En Nava. Esto es el partido de Nava, precisamente. En Nava a Aranda. Bueno, ahí que os pasó. No, 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 somos nosotros, contra Nava. Pero, ¿qué os pasó? Es que juega, vale, se ha marido, somos nosotros. ¿Qué os pasó que ibais ganando la primera partida de 4 a 5, quiero recordar, ¿no? De 4, 4, me parece. Pues que salimos, íbamos ganando. La verdad es que íbamos ganando y bien. Pero bueno, oye, luego salimos al descanso, estábamos como muy alegres, muy contentos y nos dormimos. Y es que Nava, como te duermas, nada, es que en cuestión de 6-7 minutos, pues huelen el gol y van a por ello. Bueno, lo sorprendente de todo es que este equipo puede coger jugadores del equipo mayor. De hecho, lo hace, sí, el extremo, ahí se ve la esquina derecha, que es zurdo, tiene ficha en plata y un jugador 11 bastante grande, ¿no? Y se ve ahí también, sí, se ve, ahí está. Sería también otro jugador que ha jugado con plata, al menos ha entrenado. Sí, va luego juveniles que tienen ahí una cantera tremenda. Sí, de hecho, este último partido de Liga de Plata jugaron en Zarauz y llevaron convocados, por lo menos, a un juvenil de ellos. No jugó, pero sí que le llevaron convocado. Sorprende mucho lo de Nava, pero muchísimo, porque es una localidad segoviana de unos 2.000 habitantes, ¿no? Sí, la verdad, eso sí que es sorprendente. Y tienen un equipo en la segunda categoría que va a subir a la Liga Sobal, tienen este equipo en la segunda división, uno juvenil es extraordinario, lo mejor de Castilla y León, y luego van y casi llenan el pabellón, en un partido de segunda división, cuando tienen un equipo superior, ¿no? Sí, y este fin de semana también ha estado bastante, por eso digo que ha sido bastante positivo en tanto a nivel de Liga como a nivel de público en los campos importantes. Y tampoco yo quiero destacar el equipo cadete, también creo que juega la fase final. Al final creo que ellos han tenido aún una jugada. Ahí solo se jugaba a lo bueno, porque otra explicación, no hay con 2.000 habitantes, pero a mí me confirma algo, en localidades pequeñas, como puede ser Palencia, pequeñas en número de habitantes, pero grandes en todo, como se apueste por un deporte mal llamado minoritario que le puede subir con inversión y proyecto, la lías y subes a primera enseguida, ¿eh? Sí, la verdad, es que encima estamos en un momento bastante bueno a nivel de jugadores, de cantidad y de apoyo institucional también, la verdad que hay que decir que últimamente y sobre todo la plaza de ascenso, de jugar a fase de ascenso, sin las instituciones, digamos, el Ayuntamiento, Diputación Provincial de Ciudad Real y en este caso Carlos Ainer como persona y la Asociación de Castilla y León, sin esos apoyos creo que no hubiese sido posible todo esto. Entonces, al final, creo que está habiendo un cambio en la ciudad, mucho balonmano, muchos chavales jóvenes jugando a balonmano, también decir que muchas niñas. Al final eso, para una ciudad tan pequeña, tener tantos jugadores jugando a balonmano es como club a nosotros, te nos orgullece, ¿no? Es decir, teniendo un competidor, digamos, clave aquí, como se va a un contexto. Entonces, al final, al final que estamos muy contentos con todo lo que pase a nivel de balonmano en Palencia. No sé si te das la cuenta que has dicho a Diputación de Ciudad Real. Es que en todas las cosas, tú eres de Ciudad Real. Es que soy manchego, soy de Ciudad Real. Tú eres de Ciudad Real y precisamente, a lo que hablamos, es un ejemplo de eso. Porque Ciudad Real también, no es que llegó a la primera división, sino a la elite europea. En su día fuimos, porque he jugado toda la vida en mi tierra, fuimos el mejor equipo del mundo, una ciudad con menos habitantes que Palencia, incluso. ¿Ciudad Real que anda por 60.000 por ahí? Creo que tiene unos 10.000, 15.000 habitantes menos que Palencia, no tiene muchos más, pero ahí anda. Y fue el mejor equipo del mundo con nuestro Chema Rodríguez. Exactamente, con un Valentino, con Chema Rodríguez. Es un ejemplo a seguir lo que se hizo en Ciudad Real, aunque acabó como acabó, no nos vamos a engañar. Sí, es un ejemplo de Ciudad Real, como Návaco, muchas ciudades así, que son pequeñitas, pero que al final tienen un nivel de balonmano muy exquisito. Entonces, al final, eso es lo que digo, que no nos podemos quedar solo en venir a jugar balonmano y pasar la tarde, ¿no? Al final, dices, yo puedo conseguir algo como han conseguido en otros sitios, ¿no? ¿Y por qué no? Por supuesto, para eso trabajamos. Sí, ¿por qué no? Porque Iker, ¿tú también eres de los que entrenan o no? Sí. ¿Inacio tú también o no? No, yo hace unos años entraba, de hecho, con Iker a unos chavalillos que ahora son infantiles, nosotros entrábamos a colegios, pero allá no. ¿Y tú sigues entrenando? Sí, sí, yo sigo entrenando. Este año entreno niños pro Benjamines, que tienen 6-7 años, y luego, pues bueno, coordino la base, la escuela, digamos, y sí, es que está cogiendo un color, un poder que es impresionante. ¿Cuántos chavales hay ahora mismo? Pues tenemos 10-150 niños, más o menos, de escuela, es decir, de sexto, de primaria, para abajo. ¿Pero entre todos? ¿Cuántos formáis en el club? Formaremos unos 300-350, más o menos, sí, sí. Pues ya está bien la broma, ¿eh? Sí, sí, o sea... Que esto va... En serio. Esto pita, ¿no? Sí, sí, o sea... Y otras tantos que puede haber en el equipo femenino, que ronda también por esas cifras. Sí, las cifras son más o menos equiparadas, las dos. Por eso digo que... Ojo. Que Balomano en general, en Valencia... Ojo, más luego los de Fuentes, que han tenido... Las chicas de Fuentes, que han tenido éxito en el campeonato de Castellano. De hecho, Juan, en el campeonato de España. Ojito al Balomano, que va para arriba. Sí, sí, la verdad es que estamos cogiendo fuerza y color y alegría, que es lo que gusta. Fuerza, sí, pero esta otra fuerza que... Bueno, es más complicado. Es más complicado. De esa poco, ¿no? Ahí sí que necesitáis apoyos. Sí, hombre, lógicamente. Y sobre todo, cuando ya aspiras a niveles más altos como en primera o demás, sí que necesitas mucho más apoyo. Lógicamente, el gasto es mucho mayor. Sí que estamos... Ahí está el pabellón. El marionano, precisamente. Vamos a hablar. Qué bonito es verlo lleno, ¿eh? Bastante. Eso es partido contra Abla. Sí. Un equipo de... ¿Habla de Valladolid? Sí, sí, el segundo partido de Valladolid. Primero aquí en casa. Yo creo que fue el segundo. Sí, fue el tercero. Gracias a vosotros. ¿Os gusta jugar en el pabellón o gustaría más en el pabellón Mariano Arro? ¿O gustaría más en el pabellón? Hombre, el pabellón, el Marta Domínguez, me gustaría mucho más. Pero aquí lo que parás es que como es un poco más pequeño y lo llenamos siempre, o al menos uno de los lados, siempre se llena. Entonces arropa mucho más. Sí, da otra sensación, ¿no? Sí, sí, bastante. Porque en el pabellón con ese número de espectadores, pues parecería que estaba... que era floja la entrada. Sí, lo único malo que tiene este pabellón... Por ahora, ya veremos con el tiempo, ¿eh? Lo único malo que tiene este pabellón es que está muy alta la grada. Demasiado. Lo único. Y que los de abajo no ven una parte del... Exactamente. Pero lo demás... De las bandas. Pero lo demás está bastante, bastante... La pista, la verdad, está bastante... Dicho sea de paso, yo siempre lo he dicho, yo no entiendo por qué se llama Pabellón Mariano Arro. Ojo, que yo no critico a Mariano Arro. No. Mariano Arro tendría que tener en el campo de la juventud a su nombre, que es el alecismo. Sí, claro. Y este pabellón llamarse Chema Rodríguez, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Claro, solo fue el campeón del mundo, que cualquiera lo consigue, ¿no? Bueno, pues... Ya que se dijo, va a ser no exclusivo, pero sí principalmente para Balomano, que os pongan alguien de referencia, ¿no? Es que Chema como jugador, como jugador de club, ganó, con Ciudadanos, ganó todo y como selección también. Entonces, al final... Le faltó solo la medalla olímpica. Tenéis casi todos los títulos posibles de Balomano, o sea... En ese sentido, sí que sería un buen nombre para el pabellón. Pues vamos a la fase. Iker, no sabéis nada de rivales. Bueno, tanto, como lo han dicho hace unas horas, pues tampoco tenemos... No, no sabemos nada, pero bueno, oye, siempre por internet se puede mirar cómo van otras ligas, qué equipos son así los que están destacando más, porque bueno, yo a nivel nacional yo creo que igual Castilla y León ha tenido una liga de segunda muy, muy potente este año, porque hasta la última jornada, hasta el último minuto no hemos sabido quién ha sido el líder. Y había buenos equipos y de nivel. Exacto, y luego, a lo mejor en otras comunidades, eso ya no lo sé, hay gente que ya sabe desde un mes antes que ya iba a ir a la fase. Pero bueno, siempre se puede mirar por internet y además ahora, como la federación ha puesto una norma que hay que subir 15 minutos de cada partido, siempre se puede ver ahí... Ahí, al espionaje. Bueno, ¿espionaje o...? Es que espionaje es trabajo, trabajo técnico. Es hunting, lo llaman ahora y todo. El castellano es espionaje, pero bueno. Hace años, Castilla y León era la que más pintaba en los campeonatos nacionales, se llevaba ahí todos los títulos, juveniles y demás. ¿Ese nivel se puede equiparar a la segunda división o no? ¿Castilla y León serían de las punteras? Hombre, lo bueno que tiene Castilla y León es que tiene, en nuestro caso de nuestra liga, los dos equipos de los tres que hemos quedado, tanto Nava como Zamora, que hemos dicho, tienen los dos equipos en plata y eso les da mucho nivel a nuestros jugadores de nuestra liga porque muchos de ellos o algunos sí que juegan con los otros equipos y con bastantes minutos. Nuestro caso, que somos nosotros únicamente, nos toca remar más más fuerte para igualarnos y en este caso a ver... Y en relación a otras comunidades, el País Vasco quizá, Cataluña, Valencia... Algunas tienen su propia liga primera, como Cataluña seguro que tiene, Andalucía, Galicia... ¿Vosotros qué tenéis que compartir con Asturias? Galicia, hay un grupo de esos. Me parece que sería con... no lo tengo que hablar, pero sí, sería el norte, Castilla, Asturias, Galicia y... Si subís, ya nos hemos lanzado. Pero el nivel de Castilla y León es alto. Sí, creo que es alto. Es lo que hablábamos antes. Es un nivel, lo que dice Nacho... Es que muchos de los que han quedado primero juegan... Nuestros jugadores juegan en categorías superiores. No una categoría superior, sino dos categorías superiores. Entonces, al final, eso engrandece, para lo menos. Y eso te dice que al final el nivel que hay en Castilla y León es bueno porque también... Nava también, aparte de sus jugadores que han jugado en el Plaga, jugadores juveniles tienen un grandísimo nivel. Nuestros jugadores, que también han subido de juvenil, también están a un gran nivel. También aportan bastante el equipo. Entonces, al final, todo eso quiere decir que hay una muy buena generación en Castilla y León en general. Y yo creo que sí que hay un muy buen balón a mano aquí. Bueno, empezaste la temporada que parecías de Bilbao. Si no es este año, el año que viene vamos a subir. Y el primer año, vengo. No era el objetivo primordial este año. Era un objetivo a muy corto plazo. No es que no fuera el objetivo de este año, sino que... Si no era este año... Que no era obligación. El objetivo era vamos a competir, si podemos subir este año bien, si no... Nuestra idea era a muy corto plazo, pues este año o el que viene. Entonces, al final... Oye, el objetivo se ha cumplido un poquito antes de lo esperado. Pero no es que ni nos pille la sorpresa, ni tampoco es que no lo hagamos hecho a posta. Y eso que os voló un jugador vital que se fue a Valladolid, ¿no? Sí. Bueno, oye, al final el club busca... En ese sentido, busca mejorar. Busca una categoría superior y eso es entendible, ¿no? Volverán. Esperemos. Las oscuras, con londrina... La puerta de la tienda abierta, eso... Sí, hombre, por supuesto. Sigue como entrenador en nuestro club, ¿eh? Hombre, pero si es bueno también. Lógicamente... Si hay jugadores que van a superior categoría es que se está trabajando bien, yo creo, ¿no? También, oye, bueno, que... Hombre, fue un poco trastorno, ¿no? Y que... Bueno, hombre, al fin y al cabo es un compañero, un amigo... De toda la vida. De toda la vida, o sea... Formado en el club... Claro, exacto. Ha estado con nosotros siempre y... Pues como cuando Lenita se fue a Valladolid al aula cultural, ¿no? Tal cual, hombre, lo mismo, parecido. Al final lo que digo... Si tiene un equipo por encima de una categoría superior que le da una oportunidad... Tampoco el club tiene que ser un impedimento para que él no la pueda aprovechar, ¿no? Entonces, al final... Sí que estamos contentos de que... Oye, si un jugador nuestro se va a una categoría superior es porque... El club, aparte de él personalmente, como que es muy buen jugador... Algo habrá hecho bien, ¿no? Al final... Eso hay que estar contentos en ese sentido. Y luego si subís, luego es la recíproca. Podrían venir jugadores de Valladolid para promocionarse aquí, ¿no? Hombre, por supuesto, lógicamente. Eso nunca... No, muchos, pero... Este año tenemos algunos de Valladolid. Sí, tenemos cuatro jugadores, sí. No solo eso. Lo que pasa es que también entre la cantera y si viene alguno de fuera... Con los de casa, lógicamente, que se cuentan con todo el mundo... Al final... Si viene alguien es para mejorar, no para igualar. Eso es. El que venga será para mejorar algo. No... Ahora mismo creemos que tenemos una buena plantilla. Hombre. Lo de la fase no se sabe ni la fecha. Ni los rivales... No se sabe. La fecha aún tampoco ha confirmado, porque también dependerá de cuando acaben las demás competiciones, porque no todos los grupos tienen 10 equipos, en cada liga, a lo mejor alguna liga que pueda tener 14, entonces se puede alargar. Pero bueno, cuando sepamos de algo ya lo confirmaremos en redes sociales. Lo que pasa es que nos va a tocar entonces entrenar sin parar. Sí. ¿No? Un mes entrenando... Yo no sé si es bueno eso de parar, ¿eh? Bueno... Mientras los demás se están compitiendo. Nuestros entrenadores tienen contactos, conocen equipos y entonces yo creo que eso no es problema. Y es dancer además, o sea, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, tenemos... Ya, pero no es lo mismo entrenar que en el ritmo competitivo, ¿eh? Eso puede ser verdad, pero al fin y al cabo yo creo que si el cuerpo técnico está pensando en el mismo objetivo que los jugadores y buscan partidos con equipos... Y de exigencia. Claro, con equipos superiores o iguales que podamos estar competidos, aunque sea un amistoso y la gente sepa que es un amistoso, yo creo que eso al fin y al cabo va a ser bueno porque vamos a llegar a la fecha más preparados que nunca. ¿Y no se sabe, por lo tanto, quién nos puede tocar o qué equipos de qué zona? No, hombre, saber si hay 500 no se sabe, pero bueno, más o menos la zona... La zona que comprende Asturias, un gallego, un asturiano... Asturianos, gallegos, cantabros, por ahí andará la cosa. Tienes que ser cuatro. Creo que somos cuatro, sí. ¿Os tocarían los dos de Castilla y León en el mismo grupo? Me parece que no. Bueno, el primero juega una fase y el segundo juega una, y al no tener otra plaza, digamos, diferente, creo que a algunos nos tocaría posiblemente otra. Bueno, pues habrá que esperar, entonces. Habrá que esperar a que nos confirmen quién nos toca, si organizamos o no organizamos, o si nos toca... Eso porque vosotros vais ahí a... Va a costar mucho de esto, me imagino, y ahí entre vosotros, ¿no? Queremos organizarla, lógicamente, necesitamos apoyo, lógicamente, y no solo institucional, sino también económico. La verdad es que, si lo hacemos, el club intentará siempre hacerlo, porque hay que desembolsar una cantidad importante. No sabemos todavía las cifras, pero sí sabemos que es una cantidad elevada. Entonces, intentaremos, si nos dejan, hacerlo aquí en casa, ya que tenemos buena experiencia con este último partido, con los demás organizaciones, y queremos que, oye, se nos va a apoyar en casa, entonces... ¿Y lo mismo el pabellón se os queda el Mariano Aro, se os queda pequeño? Pues si es en el Mariano Aro, ojalá se nos quede pequeño. ¿Y contemplaríais, aunque es pronto, la posibilidad de ir al pabellón, pedirlo? Sí, la posibilidad... Os tienen que pintar la línea, la de puntos, pero bueno, porque... Hombre, la posibilidad siempre está ahí, lo que pasa es que tampoco entramos en esos cepantes ahora, ¿no? Vamos a pensar en lo que nos viene primero y jugar y luego... Pero visto lo precedente, sin liga, habéis llenado el pabellón, en una fase de ascenso no me lo quieren imaginar. Hombre, sí que creo que sería bonito el pabellón jugar en una fase de ascenso, porque al final no solamente va a estar nuestro público de casa, los demás que vengan a jugar vendrán también, lógicamente al final sí que el Mariano Aro, porque cada vez tiene sentido, pero bueno, tampoco vamos a esperar a ver si organizamos o no organizamos y luego a ver cómo lo hacemos, o no sé decir. Que va a haber petición con toda seguridad. Sí, eso casi lo puedo garantizar. ¿Y vosotros encantados? Por supuesto. Por supuesto, mejor, todo lo que sea... Hombre, a ver, nos gustaría dos o tres días por ahí fuera, por vivir una experiencia y todo eso, ¿no? Un viaje. Mejor en casa. Hombre, vivirlo ya lo hemos vivido, porque tuvimos la suerte de ir a jugar en Intersector a Galicia y fue una experiencia bonita. Y también es verdad que dices, por una parte piensas eso, que te vas una fin de, pero es que otra, celebrar. Hombre, en casa. En caso, eso te iba a decir, en casa, una victoria y tal, es mucho más bonito. Pues bueno, alzados, ¿eh? Bastante. La victoria está muy reciente. Normal, porque haber ganado a Zamora tenía un mérito tremendo, que venía de ganar a Nava. El único que lo ha ganado, ¿no? Quiero recordar. Sí, exactamente. Solo ha perdido un partido Nava en toda la liga. Bueno, eso, venía de líder y acabó de tercero. Vaya liga. Vaya liga que habéis tenido. Es que encima hemos acabado los tres primeros en un punto. O sea, los dos primeros empatados y el segundo a un punto y el tercero a un punto. Y que habéis sido durante algunos minutos, habéis llegado a ser campeones. Sí, sí. ¿No? Ese partido fue ganando Aranda de tres, nada más a poco de empezar. Y la verdad que sí que, bueno, pintaba bien, pero bueno, tampoco... No pasa nada, oye. De segundos, pues no pasa nada. Oye, era la posibilidad que cabía, ¿no? Bueno, en teoría os tocarían rivales más difíciles, campeones, ¿no? En principio. Sí, bueno, oye... Vamos a ver el Carlos, el presidente, Carlos Sainz, ¿sabes de ahí algún dibujillo? No, no. Bueno, ya ha hecho alguno. Yo creo que Carlos ha tenido también su mano, ¿eh? Sí, por supuesto. Hay que darle las gracias a él, al ayuntamiento, a la diputación, como hemos dicho antes, porque ha sido un apoyo muy, muy grande para nosotros. Yo creo que nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, que era ganar. Y luego ellos han hecho la otra cosa de apoyarnos, pues quieras que no, también ha venido gente a vernos gracias a ellos, porque mira, juega tal, pues entonces eso está bastante bien. Bueno, y antes de despedirnos, que menos que hemos ya recogido los... Bueno, ha sacado las dos de portero, las dos que... Sí, sí, sí. La pequeñita es como la primera equipación de los jugadores. Sí, la que hemos visto antes el día del Nava, ¿no? Más o menos es... Sí, es que la segunda equipación de portero es parecida a la segunda equipación nuestra. Estas las dos, esta es la de guardameta, la amarilla es la de guardameta, la segunda de guardameta. Es muy chulo, Iker. Y esta pequeñita no es que se llaman minis los jugadores. Es que es de la arena cuanquillo. Sí, los pequeñitos. Sí, hemos jugado un poco, también para que nos cabiese bien y nada más, detalle, ¿no? Que nuestros pequeños también juegan, ¿no? Porque ellos también visten nuestra liga elástica, así que... Me gustó mucho la liga esa que habéis hecho, que unos van vestidos de zorros, otros de... Sí, esa liga es colada, aquí el tiempo de comentar mejor. Eso es precioso, y los niños ahí con... Eso es la... O los tigres, los leones... Sí, sí, tenemos claro, cada cole es un animal, le asignamos un animal y... Sí, pero con la camiseta y todo, ¿no? Claro, claro, o sea, no hemos podido traer ninguna, pero sí, o sea, que estén presentes los pequeñajos, porque de esos tenemos los tigres, los lobos, los leones, los dragones... Y os montáis una liga vuestra, ¿no? Sí, sí, nos montamos una... Pues una liga vuestra dentro del propio club, pero cada uno con su... Sí, nos montamos, hacemos partidillos y van súper encantados los niños, son la felicidad del club, la verdad. Te lo querrás creer o no, que yo cuando jugaba a Balomano, había doce equipos, en escolares, adivinéis. Uno quedó su campeón de España, la Salle. Joder, la Salle, si ya no existe. Ya no existe un equipo de la Salle, ¿no? Con Armando, entre otros, que era un auténtico fenómeno, Francisco Franco tenía el Colegio Santa Bárbara, que era donde jugaba yo, Jorge Manrique, doce equipos, solo en la capital, ¿eh? Qué suerte. Nosotros éramos el once. Bueno, ya... Pero bueno, pero estábamos ahí, luchábamos por... Elis Guerreros. Sí, pero se llegará a ese nivel. Poco a poco vamos ahí. Hay que recuperar ese nivel, porque, Nacho, lo del torneo de la Selección Española fue... En Nueva Amar. Muy grande, sí. Los chicos llenaron el pabellón, hasta arriba, que no se había llenado hasta ese, entonces, la grada supletoria de arriba, no se llena porque no se ve. Si te sientas en la grada supletoria de arriba, no sé, tienes que poner de pie. Y luego, con el de Balomano, en contra de lo que pueda parecer, han sido unas entradas espectaculares, desde mi punto de vista. Hay que tener en cuenta que, con los chicos, venían mil de Valladolid, el Campeonato de Castilla y León. Sí, sí, con el CESA, el Campeonato de Castilla y León. ¿Vete esos mil con las chicas? Sí, Campeonato de España de Comunidad. Eso voy, sí. Campeonato de España de Comunidad. Había entendido Campeonato de Castilla y León y yo... He dicho Castilla y León. Sí. Tú Ciudad Real de este año, en parte a uno. Bueno, pero como decía, con esos mil espectadores en las chicas, hubiese sido una entrada muy parecida a la del torneo masculino. Sí, lo habíamos comentado a nosotros. La gente que fue. Lo habíamos comentado. Llenos llenos y los fondos, estábamos los clubes allí llenando. Sí, lo habíamos comentado que si el CESA hubiese sido coincidido con el femenino, el récord se hubiese conseguido, seguro. Pero vamos, tampoco hagas mucho caso del récord, porque yo en Santiago de Compostela una crónica ponía 2.500 y el otro 3.400. Al final no era el objetivo. Solo 900 de diferencia. El récord no era el objetivo, no era el récord. El ambiente. Era que hubiese ambiente en el pabellón, que las chicas se sintiesen apoyadas y que viesen que apoyamos el deporte en general. Y al final, oye, contentísimos. La verdad que muy, muy contentos con los dos, con los chicos y con las chicas. Bueno, ya para acabar, señor vicepresidente. Pizzería la nora balopada, que lógicamente hay que dar un gran aplauso. ¿Seguirá el año que viene? El patrocinador principal, dices. A día de hoy, esperemos que sí. Sí. Espero que después de la entrevista de hoy ya se reafirme el tema. Sí, no, sí. En ese sentido... Además, como hay derbi de pizzerías... Sí, ha habido derbi de pizzerías este año, sí. Pero qué historia es eso, pizzería de Valladolid. Bueno. Pero qué sé. Los dos restaurantes que tienen. No, pero ¿con quién va el jefe? ¿Con vosotros o con los de Valladolid? Sí, pero hay que estar contento porque apoya mucho a los manos. Hombre, claro. Ha dicho que decir que está muy... Muy popular. Porque también es patrocinador de Aula Valladolid. Entonces, al final, hay que decirle, oye, me quito el sombrero porque dos equipos más el femenino y te apoyas a los manos. Tiene un poquito más para Valencia. Hay que barrer para casa. Que aquí, si vosotros igual estamos en una categoría superior. Ahí, ahí. Sí, por eso, por eso. Pues desde aquí un abrazo a pizzería de Valladolid y que siga apoyando el balomano. Y a todos vosotros, muchas gracias. A ti por invitarnos. Enhorabuena por lo que habéis conseguido, que no es poco. Gracias. Pero nos queda lo más importante, ¿eh? Sí. Ojalá y volvamos para hablar de que subimos a primera temporada. A ver, ahí. Y si te lesiona así, que no me llames a mí, que no quiero volver a la portería. Que quiero tener los dedos todavía... No era de los malos, ¿eh? Que coste. Bueno, oye, lo tendremos en cuenta. ¿Qué voy a decir yo? ¿Qué voy a decir yo? ¿Qué voy a decir yo? ¿Qué voy a decir yo?